Pues ya llegasteis a 100 likes, no tardasteis ni dos meses en llegar a los 100 likes que pedí en este vídeo aquí Y como os dije, si llegábamos a esa meta de likes, que para mí era bastante, la verdad, yo esperaba por lo menos 6, un año Pero ya la estáis en nada menos que dos meses Os dije que os iba a traer un vídeo explicando cómo hacer un logo de esports más profesional Así que, aquí tenéis el vídeo Dicho esto, ahora empezamos con el vídeo Pero os dejo otra meta de likes Esta vez es un poquito más grande, son 200 likes Y como recompensa por llegar, os traeré aquí en el canal a un diseñador que os explique cómo hacer un logo Pero esta vez en Illustrator Porque ya veréis durante todo el vídeo que tengo un par de cosas que comentaros a los diseñadores Dicho esto, empecemos con el vídeo Vale, importante, vamos a hacer varios logos Obviamente, como veis, son evidentemente logos de equipos profesionales porque es lo que os dije en el vídeo Como veis aquí, vamos a hacer por ejemplo el de Koi El de Koi es decir que es el más difícil a hacer porque es el que más cosas hay que tener en cuenta En el que más cosas hay que hacer, por ejemplo aquí el relieve Vais a estar viendo de fondo el vídeo donde os explico un poco todo por los pasos Pero muy rápidamente, sería crear un fondo, elegir el color, crearle la forma, es la misma forma Hacer el relieve con los trazos Y luego volver a colorear, poner la bandera y el nombre Obviamente esto no os lo voy a explicar paso a paso porque si no tendré que hacer un tutorial de 5 horas explicando cada logo Pero para que veáis un poco el proceso que yo he decidido que es el mejor Una cosa importante es que los logos vais a tener que vectorizarlos ¿Qué es la diferencia entre vector y no vector? Aquí os lo enseño Y es que básicamente si tú haces un logo en Photoshop como os expliqué en el anterior vídeo Si lo hacemos en forma de píxeles es mucho más rápido Pero como veis a la hora de expandirlo se pixeliza muchísimo Pero si lo hacemos con vectores esto no es así Y por mucho que los pandas sigue quedando en una buena calidad Ahora os enseñaré en este minuto que os dejaré por aquí Os explico ya como hacer vectores y como pasar tu logo a vectores Pero como vemos por ejemplo aquí también vamos a hacer el de Fanatic Esta vez es muchísimo más sencillo Y es que básicamente tienes que pillar un texto Ponerle una letra en este caso la J Porque es obviamente la que más encaja con el logo de Fanatic La volteamos Luego hacemos un rectángulo Lo partimos así un poquito Y ya tendríamos aquí un logo perfectamente Que obviamente es muy parecido al de Fanatic Porque esa es la intención de este vídeo Que sean logos parecidos a los profesionales Pero que lo podáis hacer vosotros Y aquí vemos la diferencia entre el vectorizado y el no vectorizado Que en este caso no es tan notoria Pero sí que se nota en próximos proyectos que necesitéis para expandirlo Aquí vamos a hacer el de Heretics Este ya es un poquito Hay más cositas que ver Hacemos aquí el escudo O sea, bueno, yo he cogido un escudo Porque como veis es una forma bastante de escudo Lo he expandido un poco Y luego he empezado a crear la silueta Esto ya es un poco al gusto de cada uno Como queréis que hacerlo Yo un consejo que os doy si queréis hacer algo parecido al de Heretics Es que la zona de la capucha tiene que ser mucho más amplia Que la zona de la cara Para que se vea bien representado Y aquí le pondríamos el trazo Algo muy sencillo Pero si no eres diseñador Y quieres hacer este tipo de logos A lo mejor te cuesta un poco Pero vas a terminar consiguiendo Yo te lo aseguro Es como veis la diferencia entre vectorizado y píxeles Importante que os voy a comentar Luego en los vectorizados A lo mejor tendréis que cambiar cosas O no va a quedar igual que el pixel Luego os lo explico Aquí como veis vamos a hacer el de Cloud9 Otro un poco más sencillo Pero que a su vez tiene su complejidad Aquí como lo hacemos de una forma más rápida No somos profesionales Si sois profesionales O tenéis dinero para contratar a un profesional Mucho más fácil Él lo sabe hacer perfectamente Aquí yo lo que he hecho es He cogido la letra, el texto He hecho una O La he convertido en texto Y he copiado cuatro veces Y lo he puesto de forma en cruz Luego he hecho unos rectángulos En forma también de cruz digamos Y importante como habéis visto Que ha de quedar perfectamente alineado Con el borde de cada uno Luego pondríamos aquí la máscara En el objeto Y así podríamos recortar Y luego volver a pintar si hace falta Y veis aquí que queda un poquito de desperfecto Porque no encaja perfectamente Eso pasa pues porque la forma en la que lo hacemos No es la más exacta Pero te puede servir Si estás empezando con tu equipo Que es para quien va dirigido este vídeo Te puede servir porque hay desperfectos Pero son cosas que al ojo humano De una persona que no es diseñadora No le va a repercutir en absolutamente nada Como veis aquí el vectorizado Se ve muchísimo Con muchísima más caída Pero sí que es verdad Que crea unos trazos Un poco raros Pero luego veremos cómo solucionar esto Porque sí o sí vais a tener que retocar A la hora de hacer vectores Y ojo a la noticia que os tengo que decir Porque oficialmente tenemos El primer patrocinador del canal Y además de ser el primer patrocinador Es súper útil Y es que Y justamente Es para esto Y es que Esports Mobile Es una operadora telefónica De móvil E internet Y además está Muy enfocada Al público joven Y no tan joven Porque sus precios Son muy baratos Y bueno No sé si conocéis a Finetwork Hoy 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 Finetwork Hoy Es que sí Son partners Junto a Finetwork Y si queréis saber mucho más de ellos Os dejo un enlace En la descripción Y yo de verdad Que te recomiendo que vayas Porque a lo mejor Te puede interesar E incluso te puede ser Muy útil En próximos vídeos Os cuento más cositas Que hay cosas Que de verdad Son únicas Pues yo a este equipo La propuesta de valor Le doy un 5 Recordad Esports Mobile Continuemos Como veis aquí Empezamos a crear los vectores ¿Cómo lo hacemos? Cogemos la herramienta de pluma Empezamos a hacer el trazo que queremos Nos vamos arriba Que nos pone forma Y ahí Crea la forma Y dándole doble clic En la capita En la imagen de la capa Podemos cambiarle el color En este caso lo he dejado en negro Porque es algo rápido Literalmente esto lo he hecho en Dos minutos Que lo habré hecho en este momento Y como veis Expandimos Y por mucho que expandamos Queda perfecto No se pixeliza Luego os explicaré Cómo exportarlo Para que se exporte en vector Porque es importante Si lo exportas en PNG Va a seguir siendo pixel Aquí hacemos por ejemplo Los ojos Algo parecido a un logo En el mismo que hemos hecho De Heretics Algo parecido Ahí la silueta de la cara Y aquí los dos ojos Que ahora vamos a ver Como veis Le doy doble clic Y en este caso Lo puedo cambiar A blanco Algo importante No vais a poder hacer Pintar en el vector En la capa de cada forma Del vector No vais a poder pintar De por si Solo podéis elegir un color Así que eso Tenedlo en cuenta Porque por ejemplo En este logo A la hora de Imaginaos que este es Vuestro logo actual ¿Vale? Y es pixel Y lo queréis pasar a vector Porque os va a servir mucho Para las camisetas Para logos futuros Para cualquier cosa Es mucho más fácil Porque a la hora de expandirlo Queda perfecto Y con mucho más detalle Así que Importante que este logo El que saquéis de este vídeo Lo tenéis que hacer Si o sin vector Lo que tenéis que hacer Básicamente es Bueno como habéis visto Dando control click A la imagen de la capa Se os crea un contorno Cogéis la herramienta Cualquiera de las tres herramientas Que os he enseñado La cogéis Clic derecho Y hacéis el trazo Y importante Aquí Contra menos números pongas Es decir Por ejemplo 0,5 Crea muchísimos más píxeles Por lo tanto Va a quedar como Va a ser No va a quedar Con una forma Como más Como silueta Sino va a quedar como más Compacto digamos Y contra menos Va a crear como más formas Y en este caso Para crear la forma De la llama De arriba Del logo este Parcial de Koi Es mucho más sencillo Y como veis Esto lo tenéis que hacer Con En vuestro caso Con las capas Con cada uno De los colores Como veis aquí Si os ibas a tener que retocar Porque Por ejemplo En este caso A la hora de hacer El vectorizar Un trazo Queda una forma Un poco Antinatural Pero como Lo retocamos esto Muy sencillo Interrumpo un segundo De nuevo el vídeo Para deciros Que me he comprado Un monitor Era súper necesario Los que me conocéis Ya sabéis Que era imposible Jugar con el monitor Que yo tenía Así que vengo A deciros Más que nada Que si queréis ver Un vídeo De cómo cambia Mi rendimiento Con este nuevo monitor Dejad un pedazo Dejad un pedazo de like Y decídmelo En los comentarios Sigamos Os vais con la herramienta De pluma Y podéis crear Varios puntos diferentes Para así Ir retocando En este caso Lo que también podéis hacer Si está perfecto Pero a lo mejor Simplemente tenéis que cambiar Un poco la curvatura De un par Control click A uno de los puntitos Y Se os crea En el mismo punto Se os crean Dos puntos Le dais Control click Y ahí lo podéis También Mover Y eso es muy sencillo A la hora de exportar Otra cosa importante Es Que no lo vais a exportar En PNG Ni en JPG Os vais Como os enseño aquí Y aquí Os saldrá En PNG O JPG Vosotros Lo tenéis Que cambiar Como ahora veremos En SVG Que es el formato Para vectores Y simplemente Lo exportáis Y ya lo tendríais Aquí como veis A la hora de exportarlo Se exporta En forma de vector Vosotros lo veis Como una imagen Pero esto es un vector Y como veis Por mucho que los tiréis Sigue siendo Un vector Por lo tanto Se va a ver perfecto Y esto lo podéis importar En Illustrator Y lo podéis importar En cualquier otro En cualquier otra faceta Y va a seguir siendo un vector Por lo tanto A la hora de estirarlo Se va a ver Con la máxima calidad Posible Y no se va a pexar Que muchos diseñadores Se quejaron de esto Porque en el vídeo Os explico Hacerlo en Photoshop Pero no os explico Esto de los vectores Porque creí que es algo No tan importante O relevante Si estás empezando Vuestro club De Xbox Pero Como vi Que muchos decían Que es mejor Que lo explique Yo he venido aquí Os lo he explicado Y en vez de explicarlo En Illustrator Para que tengáis que aprender Photoshop Illustrator Os lo explico En Photoshop Porque así soy yo Porque me la supo Así que dicho esto Dejad un pedazo de like Recordad Suscribiros al canal Y tendréis Una playlist por aquí Por la descripción Por todos los lados Cualquier lado Que penséis Tenéis mi playlist Del canal Para crear Vuestro equipo De eSports Y si sois diseñadores Espero que haya servido Esto Yo no soy de porción De enseñador Pero he diseñado Durante mucho tiempo He sido diseñando Y tengo ciertos conocimientos Así que bueno No hago vuestra labor De por sí Pero intento que la gente Empiece a entender Un poco Y obviamente Si ellos no pueden Tener claro Que van a acudir A vosotros Nos vemos En la próxima